Y la selección de Estados Unidos jugó frente a la selección de Chile, Chile que había perdido la jornada anterior. En la jornada de anoche empataron 1-1. El rechazo defensivo, Sardes, que filtra bien el pase, y Christian Pulisic, que definía ante Gabriel Arias. Bien por Pulisic, el jugador del Borussia Dortmund, no había convertido goles para su selección en el 2018, donde Estados Unidos recorremos que no pudo clasificar al Mundial de Rusia. 1-0 se ponía el local, pero rápido, muy rápido Chile encontraría el empate. Con Vidal, con Castillo, con Vidal, con Castillo, que se le rebota a Arangui, no puede. Le queda a Opaso y Óscar, Opaso definía cruzado, y era el gol del empate para el conjunto chileno. Primer gol con la selección para el defensor de Colo-Colo. 1-1 terminó el encuentro, empataron Estados Unidos y Chile.